En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos entre las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría cuando vi aquella parejita que miraban con esplendor la ecografía que le acababan de sacar al hijo que estaba en el vientre de ella, de la madre. Y cómo le podían detallar ya en ciernes casi todo. Es lo que dice Jesús hoy. El reino de Dios es semejante a una semilla, pero a una semilla que por pequeña que sea, tiene ya un poder grande de ir creciendo, pero necesita quien la alimenta, necesita quien la cuide. Aunque anota que una vez sembrada la semilla, sin que el agricultor sepa cómo, la semilla un día revienta y crece. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, que todas las personas que nos rodean pueden ir cambiando. Y a veces ni sabemos cómo. Pero ¿sabes cuál es el abono fundamental? A ver, ¿cuál será el abono que hay que echar? Pues la oración, la oración es el abono. Que una vez que tú siembras la semilla, va creciendo y es posible que te dé entonces un gran resultado. Por eso no olvides orar. Sí, más que un grito, más que inclusive darle lujos estupendos a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, lo más importante es que ores para que esa semilla que Dios ha puesto en el corazón crezca y dé fruto. A veces ni sabes cómo. Cuando menos piensas, tu hijo está cambiando, tu esposa ha cambiado, y tu esposo sí que ha dado pasos nuevos, y tu amigo y tu amiga que tanto te preocupaba porque iba mal, de repente empieza a enderezar su vida. Gracias a la oración y a que es Dios el que, sin que tú lo sepas, va orientando esa vida. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.